buenos días chicas buenos días feliz inicio de semana estamos al lunes segundo de marzo hoy cumpleaños mi mamá ya está temprano le mandé su mensaje y así son las 10 53 y pues ya me estoy terminado de arreglar y arreglar a los niños porque hoy tengo a island porque hoy no hubo clases hoy no sé por qué no hubo clases no sé si hoy es un día festivo no soy muy segura pero bueno aquí lo tengo así que vamos a ir a caminar ya saben mi rutina de las mañanas creo que voy a pasar a agarrarle cacahuates porque le encanta cuando él va le encanta darle cacahuates a las ardillas así que creo que vamos a hacer eso no sé muerto a ver qué me dice él pero sí chicas buenos días quería saludarlas empezar este blog porque luego se me olvida y traerlas conmigo un ratito el día de hoy ya hemos pensado yo y mi hermana voy a hacerles como un picnic a los niños como llevar comida al parque que comer en ella sí pero con todo lo que está pasando ahorita no me da muchas ganas así que creo que voy a pasar en eso no vamos a ir a caminar y ya después pues no sé si mi hermana quiere venir porque el rol ya ha querido venir a jugar a la casa pero no ha venido así que no sé si quiere venir y ya pues si vienen voy a ver aquí que las vamos a comer porque nos gusta como juntarnos así con los niños porque los ellos siempre están en la misma rutina de siempre igual que nosotros así que bueno chicas vámonos a el parque ya no voy a buscar mis zapatos ya mami mira dónde está el otro no 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 es que island él tiene un nintendo switch apenas se lo tuve que cambiar se lo tuve que llevar para que se me lo arreglaran porque estaba fallando se lo terminaron cambiando completamente así que le dieron uno nuevo como reemplazo porque yo cuando lo compré si le puse como garantía de esto porque ya ven los niños los tiran y todo eso y se lo cambiaron completamente así que empezó desde cero en todos sus juegos estamos llorando que está pasando su juego que ya había pasado anteriormente pero bueno ahora ya aprendí mi lección le compré un protector para su juego como como así como los teléfonos como así como los que le ponen al teléfono es como un protector así porque el otro se le cayó muchísimas veces y no sé si por eso fue que se descompuso pero bueno para eso le compré la garantía en sí a veces luego agarra garantía y no la uso entonces se me salió bien porque si lo sé pero ya como ya me lo cambiaron una vez ya no me lo van a volver a cambiar si se llega a descomponer aunque yo había escuchado mirando online que que los controles fallan y eso eso pasó al principio también y me le cambiaron los controles pero bueno no sé chicas no sé es a uno de los juegos más vale que ya se queda en paz ese ese juego porque ya ya no lo puedo cambiar así que bueno chicas eso es lo de hoy eso es lo de hoy eso es lo de hoy creo que no voy a llegar mochila porque ya ya este vamos a cambiar los zapatos rositas ya cambié a Lani y pues voy a venir para atrás rápido voy a hacer otra cosa chicas pero sí feliz finis de semana espero y todas tengan una semana excelente espero que todos tengan una semana excelente chicas recuerden de siempre que vayan a las tiendas chicas limpien sus carritos con los antibacteriales a los no se toquen la cara no toquen cosas que no son ustedes de verdad es muy importante eso ahorita por favor por favor enseñen a sus niños también porque ahorita si está con la situación y da un poco de miedo lo único que podemos hacer es prevenir lavar las manos lavar las manos siempre limpiar los carritos nunca se sabe miren esta camisa se la mandó mi mamá apenas y apenas le queda atrás trae como bien coqueta miren esta camisa estoy en el castillo no además varilla por favor ok mamá ok mamá ay no chicas hoy les tengo que hoy les tengo que cortar el pelo Pues se tiene que costamos Pasear la casa rápido A agarrar una mamita para Nani Porque ya ven que en la mañana dije que no necesitaba la mochila Y la terminé necesitando Ahorita vamos a ir a agarrar unas alitas Porque mi hermana va a pasárselo aquí en la casa un rato Ya que su esposo va a trabajar Doble hoy, así que va a salir hasta la noche Y se va a quedar un ratito en la casa Y estábamos hablando de todo lo que está pasando Que ya hubo una Como nos Una Una advertencia de que anda por aquí en nuestro condado Así que Ya me paniqué más Ya estoy al lado con Aylan de lo que puedo hacer Porque todavía hasta el momento no han cacerado las escuelas No sé la verdad que va a pasar Pero solo queda enseñarles a nuestros hijos A prevenir, ¿sabes? Así que ahorita voy a ir al Dólar, necesito comprar un paquete para enviar algo Y También voy a ver si hay Máscaras para los adultos Yo y mi hermana Y bueno, nomás cuando andemos en la calle Y uno, porque nunca sabes Y este Quería ir, pero Creo que hasta el rato voy a pasar a la Hualma Porque quiero Mañana que hay la maestra de la escuela Mandar wipes Y antibacterial No sé si la maestra tenga o no Pero pues más vale O sí, ya no hay casi Ya casi no hay Ya casi no hay Bueno, vamos a ver, a ver ¿Qué, chicas? Porque la maestra nos manda mensajes cuando necesita algo Pero pues Nunca está de más Pues típicamente la gente Así que usa antibacterial Que digamos Oh my gosh, están usando un chingo No creo, ¿sabes? Pero pues, ay no Es que y luego yo tengo la maña de estarme tocando la cara Es lo malo Necesito quitarme esa maña de estarme tocando la cara y todo eso Agarramos alitas Nada más que no tenían apio Y es lo que más me gusta Así que Una vez a la semana No hace daño Nani comiendo papas La cuca ¿Dónde te dijo mi cuca? Ya empezó el desmadre Aylan Por favor, no quiero que tiren los cojines Recógeme esos cojines y recógeme esas cobijas Aylan, eso no es para que las estén tirando al piso Por favor Estamos aquí mirando un vlog viejísimo De cuando llevé a Aylan a ver los animales Quería verlo Miren qué chiquito estaba Por eso me gusta hacer vlogs Porque ahora él los quiere ver A gorilla No, él estaba haciendo esto Que le tomaran foto Miren Les corté el pelo a los niños Ya les hacía falta un corte de pelo Ahí está Ahí está Y ya voy a llevar a mi hermana a su casa Porque su esposo todavía está trabajando Ya aproveché Hice unas cosas Ahorita que estaba ella Para que me ayudara con Nani Porque Nani Ya miren a mi hermana Que en todo se mete Ahora estoy buscando mis zapatos Como siempre ¿Veis mi choc? ¿Veis? 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 Está cabrón lo de Ya saben qué Hay que ser Y no quiero andar en la calle con los niños Bueno, en las tiendas o así Y pues mañana Nani tiene su cita de nueve meses Mañana tiene sus vacunas Así que mi hermana me va a cuidar a Aysen la mañanita Porque no quiero ¿Era ese gris que está ahí, dude? ¿Ese que está allá? Díganlo a mí, voy a usar ese Yo pongo sus zapatos Le digo porque así Porque a Aysen no lo puedo estar como No puedo Mami, ¿es que es el car? Con Aysen no puedo estar como You know Chequeando si agarró algo No, y para estar más seguro Lo dejo El otro está por ahí junto a mi puerta, creo Y ya me pongo los zapatos de mi esposo Como le digo a mi hermana No importa que nos vemos mal o así De ser precavidas o No hay que ser ignorantes básicamente Porque, o sea, sí Cada año se escucha de algo Pero pues nunca sabe más prevenir Porque nunca sabe uno y no Así que por eso Chicas, ya estoy en casita Me voy a poner a recoger Las madres que dejaron los niños Ya Aysen está dormido Nadie está quedando dormida Y Ays Island también Ya nos van a ser las 8 Así que me siento Súper bien que ya están durmiendo Así que puedo comprar rapidito aquí Porque ya mañana toca ir a la escuela Toca llevar a mañana al doctor Toca una mañana súper ocupada Ahorita le puse otra Pise al elmo Puse este olor Y este como que huele riquísimo Así que cuando prendo una velita o algo Me motivo como para limpiar Pero los chamacos dejaron todo Los juguetes Bueno, no muchos Muy mojitos Así que me voy a poner a descomprar rapidito Nueve meses de Nani Nueve meses Vamos a ver qué le dicen Vamos que ya la espantaron Muy buenos días Ya van a ser tardes En un poco chicas Son las 11.23 Como pueden ver en el clip anterior Les traba un poquito Ahorita que estaba ahí con Nani En su cuarto Porque hoy le tocó Su chequeo de nueve meses Y fue súper rápido Hoy no le tocaron vacunas Ya necesito unos frenos No le tocaron vacunas hoy Así que fue súper fácil su día Y Pues que les cuento chicas Que les cuento Ha sido una semana Bueno, la semana pasada Fue una semana súper larga chicas Porque Nani se me enfermó Bueno, la semana pasada Hoy está esta semana Estamos a una semana nueva Y espero que vaya bien esta semana Pero Pues La semana pasada Fue una semana larga chicas Empecé mi semana súper mal El El Lunes No Si mal no me equivoco Fue el martes Ya estoy súper norteada Deja el chequeo muy bien Sí Entonces el lunes Ayla no tuvo clases Ayla no tuvo clases Así que estuvo en la casa Mi hermana estuvo ahí también Un rato Blah, blah, blah Todo estaba bien Día jueves Martes Nani tenía Cita al doctor Pero bueno En Cuanto me subí al carro Me di cuenta De que alguien Había Rallado mi carro Como Con otro O sea Rallado En la forma de que Su carro Tallo con el mío Así que No fue como Golpe Pero fue rayón Como Como tallón Pues Rayón, tallón No sé cómo explicarlo Pero Sí se nota Entonces Y fue ahí donde vivo Fue en los parqueaderos Y me dio muchísimo coraje Porque dije Shit Y ahora ¿Cómo voy a...? O sea Típicamente lo que tienes que hacer Cuando le pegas a un carro Y la persona no está ahí Tienes que dejar una nota Con tu información Según es lo que dicen ¿Verdad? Pero obvio la gente no va a decir Va a tratar de Salirse con la suya Así que El martes Empecé mi día Súper mal Y pues bueno Tuve que venir a traer a Nani Y entonces Estuve piense Y piense Y piense Toda la mañana Hasta llegué tarde A la cita de Isolani Porque venía pensando Como que ¿Qué carro sería? You know Cosa de así Como ¿Qué carro sería? Y llegué tarde No tarde Porque yo Me confundí Pensé que la cita Era a las 9.45 Y resulta que era A las 9.20 Entonces yo llegué Como a las 9.50 A su cita Y pues ya era demasiado tarde Para que me vieran Entonces tuve que rehacerla Y por eso hoy vino Pero pues en todo el camino Venía como Es un coraje que daba Porque yo Como le digo A mi esposo Todavía fuera yo La que le diera los golpes Pero O sea ya le Una vez Le dieron atrás Pequeño Pero así Se notaba Le pagué a un señor Una vez que fuimos Como a unas Tiendas Y andaba él Como en su troquita Y él sabía Sacar los golpes Le pagué Para que me los sacaran Y Con coraje Así que da Porque pues Uno ni siquiera Da sus golpes Y es la otra gente Irresponsable Y pues De aquí a que te toque Alguien responsable Que te vaya A dejar su información Es muy raro La tengo que llevar A arreglar mañana Que me van a dar Un carro de renta Pero creo que lo voy a Posponer hasta la otra semana Que salga y le dan De la escuela De vacaciones Chicas Porque a mi no se que me da Pero me da cosita Andar con carros ajenos Que no son míos Y como tengo que traer Uno de renta Y mientras que No se cuanto va a tardar Según mañana me tendría que decir No se si sea mucho Bueno así empezó Así fue mi semana En la semana Y luego nada Ni se me Me enfermó Y anda bien chillona Chicas todavía Ahorita anda bien chillona Porque se acostumbró Pues a que A que pues La anduviera cargando Y así Pero de verdad Es que feo Una calentura chica Es de 103 104 Es calentura Altísima Tenía muchísimo miedo Porque no sabía Que tenía Dije bueno Va a ser una infección Y luego dije Ay no voy a tener You know La gripa O el flu O algo así Y pues la llevé A Urgent Care Le hicieron exámenes Todo Venía negativo No tenía el flu No tenía ninguna infección Todo estaba bien En sus oídos Garganta Todo eso Resulta que es otra cosa Que se llama Roseola Que simplemente Les da calentura Les puede dar calentura Por 2 3 días Y después Les salen unas ronchitas Y yo pensé Como que Pues todavía No tenía las ronchitas El doctor me dijo No tiene ronchitas Y le dije no Pero ya ahorita Ya le empezaron A salir poquita Y su doctor Ahorita me dijo Que estaba bien Que es por eso Y ya no tiene Buenos días chicas Buenos días Buenos días Ahorita me voy a arreglar Súper rápido Porque quiero ir A hacer un mandado Voy a ver A ver si Me deja la nani Porque ya Ahí viene Ahí viene A ver que estoy haciendo Me voy a dar un chongo Nomás Porque me tengo Que lasear el pelo Hoy Feliz miércoles El ombligo De la semana Tengo que ir A Bueno no tengo Que ir Verdad Pero ya llevo Varios días Que quiero ir Por una silla A A una segunda Pequeña De niños Una silla Para comer Para nani Porque la que tiene Como les he dicho No me da mucha seguridad Ella está muy grande Para esa silla Aunque según Es para Niño grande Pero igual Ella está Muy 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 Grande Porque ya van Varios días Que quiero ir Y no se la vayan A llevar Para mi suerte Me he comprado Ahí antes Ahí compré La silla blanca De nani Donde come Ahorita Ahí la compré Por buen precio Pero no funcionó Para nani Es así Da mucha confianza Entonces siempre Que le estoy hablando De comer No la puedo dejar Ahí sola Porque me da cosita Así que Mejor Le voy a agarrar Esa es una Nikea Que en Nikea Cuesta Pero fue imposible Porque nani Estaba llorando Porque quería Que la cargara Así que Ya salimos Por fin Después de 100 berrinches Veí una pasada Rápido Y voy a ir Por mi hermana Porque me va a acompañar Rápido Y pues mi hermana Su esposo salió temprano Así que Dijo ven por mi Y así Así ella se queda En el carro con ellos Y yo voy Rapidito Me bajo Cuesta 13 dólares Es una de Nikea Que en Nikea Me costaría 30 dólares Porque venden La silla Y el platito El tray Como el No sé como Se llama Lo donde va Las cosas Nani Ya nos vamos Aguanta Se enoja Cuando el carro Está parado También Todo le molesta Esa niña Me voy poquito Y ahorita les termino Ya pasé aquí El 7-11 Chicas A echar un poco De gas Y a comprar Una bebida Chicas Que necesita Un poco De energía Ya no estoy tomando Mucha cafeína Y ya me dejó De brincar Mi ojo Como les conté En un vlog Bueno un vlog Que subí ayer Lo subí apenas ayer Porque hasta ayer pude Por estar tomando Mucha cafeína Mi ojo Me estaba brincando Y ya se me quitó Ya no me brinca Ya tomo bien Poquita cafeína Al día Chicas Ya no paso De 200 Básicamente Y pues me he sentido Muy bien Así que Eso es eso Hay que cuidar La salud Porque me estaba Sentiendo muy mal Pero ya me he estado Sentiendo bien Ya he estado Dormiéndome bien Todo muy bien Así que ahorita Ya recogí a mi hermana Ya no les pude Voy del lugar Porque querían Ahí poner gas Pero La sillita que voy a comprar Es de Kia La sillita que voy a comprar Es de Kia Pero en Kia Me sale más cara Y ya no quiero comprar La nueva Dude They're literally Blowing up Your phone Good guy ¿Qué te dijo? No He keep calling He called like Six times Ya no puede ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? No We like going together So what Oh Oh You want water Water You want to buy him A taco From there A taco No 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 Okay Ah Pero si Puta Un pan No Hay unas conchas All the way Si Si Tiene pan No Con bimbo Bimbo What do you get Him Let me Take my No Because They're going to take forever ¿Eh? Si No ahorita Les compro Un chicken nuggets Okay No Entonces Vente Ah Pues no So Tuve que venir A Kia A Kia Mejor Porque ya La tiendita Ya no tenía Así que Mejor Vine rápido A la Ikea Chicas Porque Si La quiero Y Agarré Este Baberito Para Nani Nomás Me bajé Con Aigan Rápido Pero Estamos Buscando 23 Island Wait ¿La paga? No ¿Dónde Tengo La otra ¿Ves La 23? Sí Y Ya le estoy Enseñando Aylan Que no Toque Las Cosas Que no Se toque La cara I know ¿Me vas a ayudar Con ese Miren Aquí Es por Partes Este Cuesta Cinco Este Cuesta Diez Y Cinco ¿Vale? ¿Vale? No Ya ni modo No la agarré por 13 Pero pues Vale la pena De todos modos Ya 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 nos vamos A pagar ¿Vale? Buenas tardes Ya van a ser las 6 y todavía estamos haciendo mandados Mi hermano te voy para la casa Te voy a hacer las uñas Y la última parada va a ser Subway Que se le antojó Y dice que tiene unos cupones Y Hola casa No se le las uñas porque ya está chimuela Y pues por qué no Hay que Voy a decir Hacer eso chicas Rápido Miren chicas ya armé la sillita Nomás le voy a echar esto Para desinfectar Aunque es nueva pero Es bien fácil de armar Y miren súper fácil de limpiar No se va a ensuciar nada Esto tal vez se ensucie pero se puede quitar Ya Mamá de tres ya sabe que una con Con telita es muy No, no, no Frustrante No, no, no No está tan alta Tal vez me hubiera gustado si se levantara un poco más Pero Está bien Está bien para un rato Literalmente para un rato Miren mamá ¿La quieres Justina? Y También agarré en Aquí le agarré un babero ¿Dónde está? Miren este babero O sea Tiene mangas Y así no se ensucia Porque Nani ya se ensucia Y es súper práctico Miren Está bien cute Que los traen ahí Hoy le agarré este bro Siempre me gusta que voy ahí Bueno Y le iba a dar uno a mi hermana pero Uno de estos Oh, these are bomb Y también se me agarré este Para los USB Porque mi esposo siempre me anda quitando mi cable Y esto tiene tres para ponerle tres cables Así que bueno Y pues acá también Me compré una impresora Para imprimir cosas Porque yo tengo una Pero no es wireless Esto es wireless Oh, look Look at her Ay, ay, ay Oh, what is this? Ya voy a lavar esta Y le voy a regalar O donar O vender No, 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 no No, no, no She doesn't need it anymore Esta no me gusta Para ella ¿Dónde está el bebé? Ah, another baby Que lo necesite No sirvió para mi bebé Enorme Y como hoy cumple diez meses Mi mamá Va a comer unas galletas Unas galletas Bien ricas Todo el día en las calles ¿Han? ¿Qué cansadora? Vamos a comer ya ¿Qué? ¿Tienes tu? ¿Quieres un espinillo? No, yo tengo un De ese donde lo meto Pero lo peor es No, yo tengo un espinillo No, yo tengo un espinillo ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? Spinach I bought chips Vamos a comer un Subway, chicas Bien rico, rico, rico Yummy, yummy